Semana de comisiones en el Parlamento Europeo. Hemos aprovechado para traer el tema de la tortura también al Parlamento Europeo, al ámbito europeo. Para recordar el reciente informe realizado por médicos, psicólogos y psiquiatras que recogen 45 testimonios de torturas registradas en el País Vasco, testimonios todos ellos a los cuales el informe da veracidad. Y también hemos recordado el reciente juicio contra 40 jóvenes vascos que fueron absueltos porque el juez no dio validez a las declaraciones realizadas bajo incomunicación y ante la posible existencia de torturas. Y hemos recordado asimismo el juicio contra otros 28 jóvenes vascos ahora que precisamente están relatando también escalofriantes testimonios de tortura. Y lo que hemos dicho en definitiva en el Parlamento Europeo es que en el conflicto vasco el uso de la tortura ha sido sistemático.